Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Call of Duty está haciendo algo insólito después de liarla, quitando el pack de Nick Merckx por defender su posición como padre y decir que en la materia LGBTQ deberían dejar en paz a los niños pequeños, cosa que cualquier padre entiende lógico porque hay algo primordial gente. Todos sabemos que si tú delante de un niño pequeño dices palabrotas, ese niño pequeño va a repetir esa palabrota como un loro porque no sabe lo que significa ni alcanza a comprender lo que significa todavía. Entonces si a un niño de esa edad tú le explicas y solo le hablas de gay, lesbianas y todos estos temas de trans y todo el rollo de LGBTQ, le estás condicionando ya eso mentalmente porque no sabe lo que es y va a crecer con eso, ¿me entendéis? O sea, son casi parecidas, simplemente dijo dejad en paz a los niños, cosa que entendemos todos. Si quieren, no hay que enseñar a la gente conceptos LGBTQ o hablar desde sexualidad a niños pequeños. Hay que enseñar simplemente a respetar y punto. Respetar a todos. Punto. Respetar a otras personas y se acabó. Ya está. Y luego si quieren entrar en esas materias que lo hagan cuando alcancen la pubertad, esa edad en la que los niños empiezan a tocarse a sí mismos, descubrir si tienen pilila o si tienen su perita y tal, y tocarse y que pueden disfrutar de varias formas o como quieran. Cuando ya tengan la edad mental suficiente para entenderlo a partir de los 13, 14 años y demás. Pues bien, pero de chiquitines no. Eso es lo que dijo Nick Merr. Y que como padre, él tiene que hablar a sus hijos de eso en casa cuando tengan una edad y no que en los colegios se dedican a esas cosas. Y por eso, Call of Duty le ha quitado todos los packs de la tienda, le ha echado del juego, su propia skin, todo, le ha borrado el style trailer, toda referencia hacia él y le han desahuciado de por vida y no ha hecho nada malo. Es como debería de ser. La educación de los niños la eligen sus padres. Igual que tú puedes elegir si llevar a tu hijo a un colegio público, a uno privado que sea católico y le enseñen religión, o no le enseñen religión, o si quieres que vaya a catequesis, o si quieres que vaya a piano, o si quieres que vaya que le enseñen el islam, o lo que tú quieras que le enseñen a tu hijo porque es tu hijo. ¿Me entiendes? No debe imponer nadie lo que a tu hijo se le debe enseñar más allá de las asignaturas y conocimientos obligados para que el ser humano evolucione. Matemáticas, física, química, historia y esas cosas. Pero bueno, así va la sociedad. Para tapar todo eso han hecho algo insólito. Y en un solo día se han puesto a sacar después del trailer de ayer que sacaron del mapa y de hacer esta cagada que ahora les van a hacer el boicot que le está cayendo a Call of Duty. Es terrible con la gente desinstalando los juegos y que no lo quieren jugar como el que pasó con Bad Light. Para intentar taparlo han sacado dos trailers que deberían de salir a lo largo de la próxima semana y demás. Y los han sacado todos de golpe para evitar así las críticas y les está sirviendo de poco. Primero han sacado un trailer multijugador donde enseñan un poco más de los mapas. Veámoslo. Bien, lo muteo por temas de copyright que ya me habrá saltado por la música y todo el rollo. Nos enseñan un poco más de Bondel y estamos viendo algunas escenas más de estos mapas que dicen ser partes. Atención de lo que estáis viendo, no solo son mapas multijugador, como estáis viendo que aquí hay amplios ríos y demás. Que estos serían parte del nuevo mapa de Warzone que llegaría en Navidades. También el de las almas en Modern Warfare 3. O eso se dice o se comenta que esto podría ser parte del mapa de las almas en Modern Warfare 3. Aunque como veis simplemente parece el mapa de Almasra muy cambiado. Con un poco más de agua. Estos parecen zonas del mapa de Almasra. Porque los edificios son muy similares, ¿vale? Y tal como estáis viendo aquí desde el principio. Este Poe y tal desde punto de interés. Estos están almasra. Y parece que Almasra va a ser menos desértico, más verde. Y con otra climatología podría ser un futuro cambio del mapa también, ¿vale? Y aquí veis más zonas que se asemejan también a ese posible cambio estético que pueda sufrir Almasra y demás. Son rumores, ¿vale? Cogerlos con un grano de sal. Y pues aquí nos enseñan unas zonas de Bondel. El nuevo mapa que vamos a tener la semana que viene. Hasta aquí el tráiler. Ahora viene el otro tráiler. Bueno, es por fin un tráiler que nos pone en contexto de por qué vamos a Bondel. Un tráiler del modo historia. Con modo historia de por qué vamos a Holanda. Hace 22 horas hay reportes de un posible ataque químico en Bondel, Ámsterdam. En la ciudad de Bondel, que es Ámsterdam, pero bueno, lo han cambiado el nombre por temas de guerra. Milena Volanova está detrás de todo ello, o como se llame, Malena Volanova, o como el nombre lo que han dicho. Una magnate rusa de petróleo. Han contratado a una fuerza de seguridad privada para proteger la ciudad. Han sellado algunos y han puesto unos perímetros, que van a ser los límites de zona del mapa. Para la seguridad de los civiles. Muchos han sido evacuados. Y otros han elegido irse. Pero se ha producido un ataque químico. Lo que puede dar pie a lo que se estaba comentando de que con Modern Warfare 3 iban a llegar zombies. Decían que eran con Modern Warfare 2, que puede que no, pero que puede ser que lleguen zombies en Modern Warfare 3. Y si hay zombies, puede ser a raíz de este ataque químico. Se han realizado preguntas sobre las reales intenciones de esta fuerza de seguridad privada y su despliegue. Se han visto a soldados enemigos en la ciudad y aparece entre ellos Nicto. Con el Javelin. Y se ve a Nicto con el Javelin. Nos sacan aquí esta imagen intencionada clarísimamente en la que nos enseñan este cajero automático. Será seguramente una forma de obtener dinero, recompensas o intercambiar loot. Seguramente en resurgimiento y demás. Ya veremos también en el Battle Royale. El conflicto está llegando ya a las calles, bla, bla, bla. Si quieres que, fijaros, las prisas que te han dado, normalmente los trailers los suben en 4K. Es que está en 1080. En 1080 ni siquiera 60 FPS. Esto es como una guerra y te necesitamos en ello. Y aquí tenemos la imagen del mapa. Con múltiples edificios en los puentes y tal. Y demás acceso con tirolinas que se pueden subir a todas partes. Gasolineras, todo lo que tiene lo típico. Y que esto llega el próximo día 14 de junio. Lo dicho, están sacando todo el material gráfico que tienen para intentar tapar o ignorar la cagada tremenda que han hecho el equipo de PR y marketing de Call of Duty. La verdad es que yo creo que ha sido una necesidad. La verdad es que si vosotros buscáis el contexto, que es el contexto es de lo que dijo Nick Mers. Una pelea entre padres y un grupo de LGTBQ que iban a un colegio mientras los niños están dentro del colegio. Una manifestación a favor de adoctrinarles y los padres en contra. Y llegaron a las manos. Llegó la policía antidisturbios por medios intentando separarlos. Arrestaron a uno de esos protestantes LGTBQ que ha salido en las noticias y resultaba que tenía antecedentes por pedofilia. De haber hecho tocamientos a un menor de 14 años y no sé qué, no sé cuántos. El lío es monumental. Y simplemente puso un tuit diciendo, yo pienso que a los niños habría que dejarlos en paz. Esa es la traducción exacta. En paz. En el contexto de, estáis haciendo esto de tanto en colegio, dejar a los niños fuera del tema. Donde no lo vean los niños. O no digáis a los niños ni les enseñéis estas cosas. Se ha puesto un tuit agradeciendo el apoyo y demás que está teniendo Nick Mers, que es muchísimo. Y solo por eso que le boten fuera y le hagan lo que han hecho. A empezar, creo que Call of Duty nunca más va a volver a ser un operador que se base en ningún creador de contenido después de esto. Y vamos a ver las repercusiones que tenga a nivel de jugadores y todo. Porque a pesar de que la temporada 4 tiene muy buena pinta con un mapa nuevo y todo. Y que guste. Y que seguramente muchos vamos a seguir jugando porque nos gusta. La gente que es muy extremista, el tema del boicot que les va a hacer, se va a notar a lo mejor en no comprarles el pase de batalla. Simplemente seguir jugando gratis. Y vamos a ver en qué se traduce todo esto. Porque mala pinta tiene para Activision. Mala pinta tiene para Activision. Y más, según está la cosa con el lag. Los chetos. A ver si mejora. A ver si mejora.